El se preguntó, ¿podría ser más simple? Y cambió el mundo. Mientras, millones también se preguntaban. ¿Por qué para sentirme bien, antes tengo que sentirme mal? ¿Cómo llegamos a la luna y todavía no podemos hacer que una peluca no parezca una peluca? ¿Los 30 son los nuevos 15? Si la tecnología hace nuestras vidas más simples, en el futuro, ¿vamos a ser cada vez menos inteligentes? ¿Y dónde termina exactamente la camaradería y empieza el amor? Tal vez no todas las preguntas sirvan para cambiar el mundo, pero una lo hará.